Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Vamos a probar por aquí un juego nuevo que espero que les guste y ustedes apoyen el video con su preciosísimo like El juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y hace un momento simplemente he jugado un poquito para ver que tal va Y me ha parecido muy interesante, vale, vamos a empezar con esto, vamos a darle jugar por aquí Los controles son super sencillos, aquí nos están enseñando, tenemos un personaje que es una especie como de samurai Que lo tenemos en todo el centro y nos van a venir enemigos tanto por izquierda como por derecha Lo importante es obviamente atacarlos en el momento justo porque si fallamos un tiro tenemos la posibilidad de que el enemigo nos mate Y solamente tenemos 3 vidas, así que más claro de ahí para donde, vamos a empezar chicos Como les digo he jugado, creo que he llegado hasta la oleada, no sé, 3 me parece, probando, vale, mira Al parecer es sencillo, ¿no? Pero, lo que les digo es que no hay que fallar ni un tiro Porque si fallamos un tiro significaría una vida, básicamente, son 3 vidas nomás Hay que intentar llegar lo más lejos posible, hay que ir pasando oleadas Lo cual significa que cada vez los enemigos van a llegar más rápido Mira, ahí fallé y ya me mataron una vez Vale, ahí está, he fallado y ya me mataron una vez Lo cual no es muy bueno fallar tan rápido Ópale, ópale, Dios santo No es muy bueno fallar tan rápido chicos, porque entonces No sé si vayamos a lograr un buen punta Vamos a esperar, vamos a ver hasta que oleada podemos llegar Ok, se está acercando uno por el lado derecho que ustedes lo están viendo Oh, Dios, ya tenía dos encima Vale, vamos a volverlo a hacer chicos Este tipo que se va acercando así sigilosamente Es un complique, porque luego hay dos O sea, ya hay dos cerca nuestro y es complicadito darle a los dos Porque es que el personaje, creo que si no estoy mal, solamente mata uno Bueno, vamos a ver, vamos a intentar pasar las primeras oleadas Que se supone que son las más sencillas, sin morir Y en la parte en donde viene este tipo sigiloso Vamos a concentrarnos un poquito, a ver si podemos superarlo Creo que el mayor puntaje que he hecho, si no estoy mal, es 30 Lo cual me parece que no está mal, eh Muy bien Perfecto Tranquilos Tranquilos, vamos avanzando, muy bien No hemos perdido ni una vida, perfecto, eh Me va a asustar cuando empieza a llegar ese tipo por la izquierda, eh Ok Muy bien Muy bien Muy bien, perfecto Creo que estamos llegando A... Oh, vale No Bien Bien Muy bien Esa era la clave No haber perdido ahí para haber superado a estos, eh Ah, 47 Y si, eso sí Mi nuevo top, señores 47 Muy bien Súperé mi propio rego Lo cual, para mí, está súper bien Ok Eh... Bien Si entendemos entonces Lo más importante es Las primeras oleadas Que son las más sencillas Entrar comillas E intentar no perder ni una vida Hay que ser muy precisos, chicos Porque el tipo este Nuestro personaje Hace un ataque Y si fallamos Significa Una vida menos Me parece que está bien, eh Los controles responden muy bien Ojo, el personaje no se puede mover de donde está O sea, solamente Ahí movemos simplemente Eh... La espada ¿Vale? El personaje de ahí no se va a mover Simplemente ahí quietico Ahí quietico Muy bien Perfecto ¡Oh, poli! No debía haber perdido en ese, chicos No debía haber perdido ahí La verdad que no, eh ¡Oh! ¡Ay, no! 30, vale No he llegado hasta 47 Muy bien Ahora, no sé qué pasa En la parte derecha tengo Esto Que no sé para qué es O sea, tengo como unos rayos Que no sé No sé cómo funcionan No sé para qué se utilicen Es como para ralentizar el tiempo Pero No funcionan O sea, lo toqué en la parte de arriba Y lo que hice fue tirar Un espadazo Bueno Oleada 1 Sin ninguna muerte perdida Lo cual está bien Si pasamos la oleada 2 Sin perder ninguna vida Significaría que podríamos llegar fácilmente Nuevamente a 40 ¿Vale? Superamos la oleada 2 Habría posibilidades Matemáticas De llegar un poquito más allá Obviamente si nos tranquilizamos Oleada 3 Muy bien Y vamos 22 No hemos muerto ni la primera No me gusta este tipo que viene por acá Y ahora por acá también Muy bien Muy bien Muy bien Ok, mira Solamente partimos una vida Vamos a una oleada 3 Vamos 38 Chicos Vamos a superar esto Vamos a superar mi propio récord Ahí está Superado Muy bien Perfecto Ay, no No puede ser Ok 48 Muy bien Vamos a hacer otra vez Me gusta Me gusta Pero bueno Estoy contento He logrado superar mis récords Y salió bien O sea El superar las dos oleadas Sin muertes Significa que vamos a avanzar un poquito más O sea La clave está en no perder En estas primeras oleadas Que son las más sencillas En donde los personajes Vienen más suave Me gusta también la La musiquita esta Bien Bien Perfecto Oleada 2 Como no Yo voy viendo que cada vez Se van Amontonando los cuerpos Ahí ustedes se imaginan Cuando vayamos por ahí En una oleada 30 Ópale O sea El mundo de cuerpos Por todo lado ¿No? Me imagino yo No sé Vale Es que este que vuela así Dios santo Bueno Ahí fallé Fallé bastante Chicos No debía haber perdido En esas Oleada 4 Vale Muy bien Hicimos un combo ahí 45 Ay 50 Eso es lo más que me ha llegado Pues venga señores Vamos a dejar de momento El gameplay por aquí El juego está interesante Como ustedes lo pueden ver Hemos logrado hacer Una muy buena Participación A ver Vamos a ver Esta está desbloqueada Alcanza la puntuación total De 500 O desbloquea Ahora con la compra Vale 500 ¿Cuánto tengo de puntuación? 293 Mira El puntaje al parecer Es acumulativo Chicos Entonces cuando lleguemos a 500 Tengamos puntaje 500 Podemos desbloquear esta opción Y también tenemos esta Que requiere 1000 Esta está mejor Lo que cambia Es que en este caso Vamos a dar patadas Y acá vamos a pelear Contra zombies Oye Está chévere Así que nada chicos Espero que siempre Que les haya gustado Como siempre Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao 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 Chao